¡Suscríbete! ¡Todo bien todo! ¡Va, va, va! ¡Uuuuh! ¡Suscríbete! ¡Para feliz feo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡Duelo de titanes! ¡Es tu vida! ¡Amas funciona contigo! ¡Y el intento no va a pasar ya! ¡No me pidas! ¡De tiempo a tiempo no puedo esperar! ¡Si la culpa fue tuya, fue mía! ¡Cara verlo ya no servirá! ¡No me pidas que sea tu amigo! ¡Ya seguro no funcionará! ¡Solo unos minutos te pido! ¡Voy a amarte tener que explicar! ¡Diferencia entre novio y amigo! ¡No me pidas! 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 ¡Mira!